Básicamente, de vuelta, la palabra sorprendido. Primero porque la propuesta es absolutamente innovadora. O sea, y vos hablaste hoy de la innovación, y realmente ejecutar una propuesta es difícil. Y realmente los chicos lo han logrado. O sea, yo lo que veo es, independientemente de las dificultades que tienen los trabajos en equipo, veo de que hay una idea, hay un vínculo motor general. Uno de ustedes habló de energía, creo que fue Jorge, que dijo que hay una energía impresionante acá y realmente se nota una energía. Y desde ya, de vuelta, absolutamente sorprendido de lo que existe en la facultad, lo que hiciste en marketing y lo que lográs que la gente haga. Porque yo te pregunté si los chicos, ¿cómo identificaban? ¿Cuál era esta? ¿Qué clase era la última? Y me dice, no, es la tercera clase. Pero escúchame, decime, explícame cómo hacen los chicos para poder interpretar algunos de los conceptos que tienen de marketing, teniendo en cuenta que esta es una carrera de licenciatura en la administración y voy en marketing en una sorbete. Y me dice, tienen que leer el Kotler antes. Me estás jodiendo, ¿eh? Me estás jodiendo, ¿le el Kotler? No, no puede ser. Realmente, felicitaciones a la cátedra en general, a todos los que trabajan en la cátedra, y ni hablar a los que van a ser los futuros licenciados en la administración. Para mí, siendo uno de los primeros licenciados en la administración recibidos en esta facultad, no acá, porque yo me recibí en el colegio normal de Bamsen cuando se daban las clases ahí, para mí es un orgullo. Los felicito. Realmente es excepcional desde la cátedra y los que lo componen y los estudian. Muy bueno. Una sola cosa. Déjenme a mí aplaudir a todos. Buenísimo. Bueno, muchas gracias, Tito. Tomo tus palabras, pero no son para mí. En algún momento vos te referiste a mí. Yo los voy a devolver, tu gratitud, y voy a hacer que el depositario final sea la marca Económicas Lomas, porque esa es la marca de todos. Lomas. Muy bien. Y esa marca, la marca cobra vida, la marca cobra vida en la gente y sobre todo en los servicios. Y nosotros somos un producto-servicio como profesionales. Por eso la marca Económicas Lomas, que se potencia día a día, que gana valor, hoy tiene personas que la han representado. Entonces, todo lo que viste de bueno tiene que ver con también un trabajo en equipo. Y en ese equipo todos son importantes. Algunos más, algunos menos. Yo el menos. Los más importantes son los alumnos, que para mí siempre es el centro de lo que nosotros hacemos. Y también debo agradecer a los integrantes de la cátedra que hacen un gran esfuerzo. Si cursar marketing es complejo, no difícil, es complejo y es esforzado, la cátedra hace un trabajo de mucho esfuerzo. No yo, sino el equipo. Así que yo creo que este es un ejemplo de todo. Por eso, mis palabras son agradecerte, Tito, devolver esas palabras para todo. Que el gran rey todo esto se lo lleve Económicas Lomas, porque todos somos de Económicas Lomas. Ustedes van a tener un título que es de Económicas Lomas. Y eso es lo que nosotros queremos. Hoy cuando finalicemos con Mística Lomas vamos a hablar de eso. Pero bueno, en el día de hoy el agradecimiento es para ustedes. Así que muchas gracias a todos. Felicitaciones, éxitos en la cursada, mucha mística, mucha resiliencia, sobreponerse de lo que venga. Y esto es marketing, esto es Lomas. Gracias. 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 Gracias.